Aplausos Aplausos Otsesuvirman en el mundo, los placeres Y que se escribe hoy una última canción Pero que me quieres tú y me quieres por razón La gente me pierde, no déjais la vida Y que me quede a ti, después de locatún Para siempre tuve la antonía Porque yo sí, sí, sí Que dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Que desaparezcan todos los vecinos Y se coman las obras de mi inocencia Que se vayan uno a uno los amigos Que acribillen mi pedazo de conciencia Que se consuman las palabras en los labios Y se devuelven todo el apapel planeta O que renuncien los filantroposizas Y que se muera hoy hasta el último edad Pero que me quedes tú Si te queda tu abrazo Que te arrepiento de cada día Y que me quede aquí Después de la ocasión Para siempre tuve la antonía Porque yo sí, sí, sí Si me quedas, dependo de ti Si me quedas tú, me queda la vida Y mira ¡Gracias!